La luz no solo está más cara que nunca. Durante el 2022 se han batido récords impresionantes, 700 euros el megavatio hora. No solo está más cara, como digo, sino que encima hay muchas personas, muchísimas, que no entienden la factura ni conceptos básicos como la diferencia entre el mercado libre y el regulado o cuál es la potencia contratada idónea para su hora. A ello se suma que algunas compañías eléctricas cometen abusos, engaños e incluso fraudes que provocan que los consumidores paguemos más en un contexto de precios ya inflados. Y además nos intentan colar recibos, facturaciones irregulares, dan cambiazo de compañía sin que lo sepamos, nos meten seguros, complementos sin avisar... Y de esta situación surge este podcast de Facua, que también puedes ver. El nombre lo dice todo. ¿Qué pasa con la luz? Y eso es lo que vamos a tratar de saber. Intentar dar luz a todos los consumidores sobre lo que está pasando, para que conozcan cómo funciona el sector energético español y para que sepan prevenir fraudes, identificarlos y sobre todo, que sepan defenderse frente a ellos. A lo largo de las próximas semanas iremos dedicando cada capítulo a un tema concreto. En esta, un tema del que se habla mucho, las tarifas planas. ¿Son la solución a nuestros problemas? Pues va a ser que no. Oye Alberto, ¿tú sabes de qué van las tarifas planas? ¿Te han intentado convencer alguna vez? Pues me la han intentado colar alguna vez, pero no tengo mucha idea, la verdad. Se suelen vender con la idea de que te dan tranquilidad, porque sabes lo que vas a pagar de luz en el próximo año y demás. Y en un contexto del que todas las tarifas son caras, es posible que muchos consumidores piensen, bueno, es el menos malo. Pero no es así. Desde Facua lo tienen claro. Es otra forma de engaño, de reliar, vamos. Primero, porque es posible que con una tarifa plana pagues todos los meses un importe muy superior a la de un contrato donde abonas exactamente los kilovatios horas que consumas. Y por otro lado, porque incluso aunque pagues menos, muchas de esas tarifas supuestamente planas suelen incluir al final de año una regularización, por la que si has superado un tope de kilovatios horas consumidos, te cobran de golpe la diferencia. Es decir, tienes esa supuesta tranquilidad de pagar todos los meses lo mismo hasta que llega el último, el mes 12, y te pegan la gran clavada. Exacto. Además, el precio te lo hacen en base a una previsión de cuál será tu consumo, basándose en el que tuviste en el año anterior. Pero es que el consumo de la luz es una montaña rusa. ¿Qué pasa si te vienen dos olas de calor? O si viene una dana y te mueres de frío dos meses. O si justo el año pasado consumiste una barbaridad y este vas a consumir muchísimo menos, porque te vas tres meses de casa, por ejemplo. Y luego, la sorpresa de la regularización, ya sabes, la clavada final. Hemos invitado a ¿Qué pasa con la luz? a una persona que está sufriendo en sus propias carnes este problema. Es el actor José Manuel Seda. José Manuel Seda es actor de cine, de teatro y entre sus últimos trabajos están La Casa de Papel, La Serie Madre, Toy Boy y además Esbético. Así que estamos disfrutando de un año fantástico. Bueno, es que nadie es perfecto, José, hijo. Bueno, que nada, gracias por venirte con nosotros a ¿Qué pasa con la luz? A ver, cuéntanos, ¿qué cositas, qué proyectos tienes para este otoño, este invierno? Pues, buscar trabajo, básicamente, es ahora la labor de cuando un actor está entre un proyecto y otro. Bueno, ahí hay cosas que, a ver, a ver si se definen o no. Y mientras tanto, doblando una serie turca, como os he contado hace un rato. Maravilla, tío. Bueno, pero y supongo que entonces ahora tienes más tiempo para dedicarte al tema tan mundano de la factura de la luz y dedicarle tiempo, ¿no? Pues, cuéntanos un poquitín. ¿Qué es lo que te ocurre con la luz? Queremos saberlo. El tema, básicamente, es con la querida Naturgy, o Naturgy. Y yo tenía, cuando alquilé esta casa, pues, el dueño, yo soy el inquilino, acababa de hacer un contrato con Naturgy, que es un trato, es un contrato de esto de tarifas planas, ¿no? Una para gas y otra para electricidad, con una serie de tramos de consumo anuales. El primer año bien y el segundo año el tramo del gas quise ampliarlo un poco y cambiamos, creo que de tarifa micro a mini. Y ahí empezaron los problemas, porque no resetearon, no pusieron el marcador a cero del año anterior, entonces se siguió acumulando el gas, entonces, a mitad ya casi de ese año, ya había consumido el total de megavatios, de kilovatios de gas que tenía contratado. Para ese año se empezó a reclamar, se empezó a reclamar, se empezó a reclamar y, bueno, pues, las reclamaciones deberían, debieron de llegar a la papelera de reciclaje, porque ya estamos hablando de hace tres años y sigue, la vida sigue igual. Sí, no se ha solucionado nada del tema. Nada. De hecho, llegó un momento que Naturgi nos dijo, no, que ya no podíamos seguir con las tarifas planas, nos volvió a cambiar otra tarifa, que era también una tarifa plana, y de repente pusieron el marcador a cero y al primer mes bien y al mes siguiente ya me puso 400 kilovatios de consumo de gas. Digo, venga, claro. En fin. Y ahí seguimos y la última vez que reclamamos fue en julio y la vida sigue igual. Pero, ¿tú habías escuchado antes hablar de las tarifas planas? ¿Cuándo te...? Yo no, la verdad es que no, porque yo como he vivido de alquiler toda la vida y por no hacer el cambio de titular, porque yo podría haber contratado la tarifa como inquilino, ¿no? Pero como por no hacer el cambio titular y cuando te mudas es un follón enorme, no sé cuánto, y el primer año vas bien, yo me adaptaba bien a lo que consumía y demás, pero claro, ya luego empieza... Fue además durante el confinamiento que afortunadamente ha sido... Tuve bastante curro, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando y era además el inquilino, el pobre, que es buena gente y es colega, el que reclamaba. Y ahí estamos todavía con la historia, evidentemente ya estamos buscando nueva compañía, mientras se aclara o no se aclara todo esto que nos han ido cobrando de más. Ajá, pero ya veis, ¿y ya estáis buscando o ya habéis contratado...? No, ya hemos decidido que la busque yo y la ponga mi nombre y la factura, porque también tampoco quiero dejarle el marrón a él, porque a él se la pasan por el banco, yo luego le pago a él. Entonces para él es una putada también. Y ahí tenemos ahora mismo un contencioso y dice, bueno, hasta que no aclaremos el tema, que estamos a través de Facu además intentando aclararlo, ya cuando se aclare ya me pagan lo que me tienes que pagar y ya hacemos cuenta. Mientras tanto le está adelantando el dinero, o sea, porque he tenido la suerte que el dueño es buena gente. No, no, totalmente. ¿Y cuál es tu sensación? O sea, ¿tú qué piensas ahora mismo si te hablan de tarifa plana? ¿Lo ves como...? No, la sensación que tengo es que las compañías eléctricas, igual que al principio las compañías de móviles, que te sentías impotente, ¿no? Te cobraban de más. Bueno, te sigues de alguna manera también sintiendo impotente. Pues nada, ¿qué pasan de ti? Saben que depende totalmente de ellos. Y muchas veces el consumidor, por no iniciar un proceso de protesta y de reclamaciones, que es un coñazo, porque además te lo hacen todo muy farragoso para que desespere y desista, pues estamos ahí, estamos ahí. Pero bueno, ya llega un momento que dices, coño, es que es mucha pasta. Claro. Bueno, mucho ánimo, José. Seguro que lo vas a solucionar. Paciencia. Y bueno, estás en buenas manos. Gracias por contarnos tu experiencia y quédate que te vamos a contar qué puedes hacer, ¿vale? Magnífico. Un abrazo fuerte, José. Un abrazo. Bueno, pues como ya os dijimos al principio, en qué pasa con la luz, vamos a ayudarte a solucionar este tipo de problemas. ¿Cómo? Pues con los consejos de Facua para abordar el tema de las tarifas planas. No te dejes convencer en una llamada donde te cuenten todo por encima. Revisa a fondo las condiciones que te están ofreciendo. ¿Tienes claro cuál es el número máximo de kilovatios hora que pueden consumir cada mes o en todo el año que dure el contrato? Pues cuando lo sepas, compáralo con los kilovatios horas que aparecen en tu factura con mayor nivel de consumo y haz cálculos. Y si en la tarifa plana hay un tope de consumo anual, mira en la oferta que pasas y lo superas. ¿Cuánto te cobran por cada kilovatio hora que consumas de más? De hecho, si el tope de consumo que te plantean te parece demasiado bajo, pregunta en la eléctrica cuál sería la cuota mensual de la tarifa plana si suben el tope a una cifra más acorde a lo que crees que vas a pagar a llegar a consumir ese año. Igual ahora, esa cuota sube una barbaridad. Que sí, que son muchos datos, pero es que si contratas sin manejar la información que te hace falta, igual acabas llevándote una sorpresa. Y tienes que acabar empeñando el reloj de tu abuelo para pagar la broma. Por cierto, en caso de que contrates por teléfono, recuerda que si no te están aplicando el precio fijo mensual, ya te prometieron, o ese ajuste de final de año no te lo habían contado, tienes derecho a que te envíen la grabación de la llamada donde aceptaste la tarifa plana. No te pueden aplicar algo que no aparezca en esa llamada. Y si no te la quieren enviar, pues ya está más claro que la cosa huele fatal. Que te la están colando de fraudulentas maneras, vamos. Así que, reclama. Que sí, que reclame, sin miedo. Que es tu derecho. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y que te unas a la asociación. Ya sabes, la unión hace la fuerza. Puedes contactar a través del teléfono 688-954-954. O en la web de facua.org. Bueno, nos vamos. Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? en los canales de Facua, en YouTube y en tu plataforma del podcast habitual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!